¡Ah! Sobra de fethor de fienes 7-8 ¡Los siguientes pasos se miran para la primera modificación de la partida! ¡Incele a su mandato de Malik y dice... ¡Ya viene el otro! ¡Sue el trago el semajo de la otra! ¡Cábales se acabó en ¿Qué? ¡Era el trago quien pegaba de cabeza! ¡Después fue el trago! ¡Mirad! ¡Este es... ¡Sue! ¡Ese es inicio! ¡Este es! ¡Papé este trago! ¡Era es el 6 de Fábrega! ¡Se te sigue! ¡No! Gracias por ver el video.